Hola compañeros, para los que no me conocéis, soy Antonio Ruiz de AIR Falcon Rehearts. Aquí os traigo un vídeo sobre cómo yo hago mis capeluzas holandesas. El vídeo tiene unas dos horas de duración, para la realización se tardó aproximadamente entre 4 y 5 horas y entonces hemos tenido que acelerar algunas partes del vídeo para que no se alargara tanto y se hiciera aburrido. Las partes que se aceleran son partes que son repetitivas y que por tanto no importa que se hayan acelerado esas partes. Este vídeo me lo habéis pedido mucho, lleváis mucho tiempo pidiéndolo y hasta ahora no lo hemos podido realizarlo por falta de tiempo. Espero que lo disfrutéis y que os guste. Muchas gracias compañeros. Hola amigos. Bienvenidos a este nuevo vídeo de nuestro canal de YouTube. No olvidéis suscribiros y activar la campanilla de notificaciones, para estar al tanto de nuestros siguientes vídeos. En primer lugar, vamos a empezar por ver cómo hacemos una muñequilla. Herramienta, la cual, se usaba antiguamente para pintar, barnizar y cosas similares. Nosotros las utilizamos para crear un teñido del cuero uniforme y sin necesidad de usar un aerógrafo. Para ello, necesitaremos, un trozo de tela de algodón, un trozo de algodón de los que compramos en farmacias, y un trozo de cuerda para anudarla. El trozo de tela, nos vale con cortar uno de unos 15 centímetros de ancho por cada lado. Seguidamente, cogeremos un poco de algodón, tal como se está viendo en las imágenes, y lo colocamos en el centro del trozo de tela, para seguidamente, crear una especie de bolsita. Después, vamos comprimiendo esa bolsita, para finalmente anudarla. Así quedará nuestra muñequilla terminada. Vamos a seguir con el siguiente paso, que es teñir el cuero. Una vez ya tenemos preparadas nuestras muñequillas, y con los trozos de cuero que utilizaremos para confeccionar la caperuza, vamos a proceder tiñéndolo. Como veis, nosotros, solemos colocar como base para teñir, un viejo papel de periódico. Esto es para que, si nos salimos de la superficie del cuero tiñendo, el papel absorba ese exceso de tinte, y no nos manche la parte inferior del cuero. Así realizamos un trabajo limpio, que es tan importante como una buena terminación. En esta ocasión, vamos a usar el color turquesa para la pieza central, y el color negro para las piezas laterales. En primer lugar, impregnamos la muñequilla con el tinte elegido, para, seguidamente, empezar a teñir tal como vemos en el vídeo. Empezaremos aplicando una presión suave, la cual iremos aumentando poco a poco. Esto es para ir descargando la cantidad de tinte de manera gradual. Las pasadas las realizaremos en varios sentidos para que el teñido, aunque al principio parezca que está realizado en líneas, se quede terminado uniformemente. ¡Gracias! 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 Los tintes son profesionales, de la marca Fiebins. Es importante usar un buen tinte para que después no produzcan reacciones adversas a nuestros queridos pájaros. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Una vez hemos terminado de teñir las piezas, vamos a dejarlas secar durante unos minutos, para que el tinte además de secarse se asiente Seguidamente, cogeremos un trozo limpio de tela de algodón, y procederemos frotando la superficie para eliminar restos de exceso de tinte seco, y devolverle al cuero su brillo natural Gracias por ver el video 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 No olvidemos marcar justo por las líneas del patrón, y procurando que este no se mueva Utilizaremos el mismo sacavocados que posteriormente usemos para hacer el agujero del asidero, para marcarlo en el cuero Seguidamente vamos a proceder con el corte Para ello nosotros utilizamos una cuchilla x-acto de las utilizadas en marquetería y manualidades Es primordial tener una buena iluminación para este paso Nosotros utilizamos una lámpara de led con luz blanca de alta luminosidad Los cortes deben ser precisos y ajustarse perfectamente a las líneas previamente dibujadas con el punzón de marcar Nosotros realizamos los cortes en una sola pasada para evitar un corte escalonado de la piel Asimismo, le damos una cierta inclinación de unos, aproximadamente 40 grados, al corte Esto es para que, al unirse las piezas, y darle la vuelta a la caperuza para hormarla, el corte quede bien cerrado y sin fisuras En las imágenes podéis observarlo detalladamente ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengamos una guía para poder hacerlo. Es importante no cortar las piqueras antes de hormar, porque lo que conseguiremos es que estire y no se ajuste al diseño que hemos realizado, y por tanto, no se ajuste a nuestro halcón. Aquí podemos ver cómo ha quedado el precorte. Más información www.más información www.más información.com Procedemos a realizar los mismos pasos de marcado y corte, de las piezas laterales. Una imagen vale más que mil palabras. Más información www.más información.com 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 Más información.com Más información www.más información.com Más información www.más información.com Más información.com Más información.com Más información www.más información.com Más información www.más información.com Más 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 información.com